Bueno, hace algunos minutos nada más terminó el partido entre Independiente y Defensa y Justicia acá en Florencio Varela, una noche otra vez muy fría, por supuesto, como nos acostumbra esta época del año, estas canchas, un lunes a la noche donde, les voy a ser muy sincero, estaba cantado el 0 a 0, era obvio que este partido iba a terminar 0 a 0, independiente con un técnico interino en un partido donde se vio, a ver, se vio una transición, yo sinceramente no espero demasiado de un equipo dirigido por un entrenador interino en el que, por supuesto, quizás lo más importante de Tocali es darle espacio, darle lugar a los chicos, darle la posibilidad que jueguen, que se destaquen, que demuestren, como lo hizo hoy, por ejemplo, Santi López, o incluso que se equivoquen, incluso que fallen, que erren, que no les salgan las cosas en primera, porque es lo lógico, en el debut o en la participación de un pibe, como le pudo pasar quizás hoy un poquito más a Tarse, un poquito más a Millán, pero Independiente hoy está viviendo y está siendo esclavo de lo que fue la salida repentina de Tevez, después de la primera fecha de un torneo, otra vez le vuelve a pasar eso a Independiente, y claro, después tenés partidos en los que, nada, Independiente deambula, intenta caminarlos, intenta hacer lo mejor posible, pero hoy, bueno, las indicaciones quizás son un poco más livianas, no porque Tocali no trabaje, o porque su cuerpo técnico no lo busca, o porque los jugadores no quieran salir a la cancha a ganar, pero un interinato de tres partidos, sabiendo que todavía ni siquiera está elegido el próximo técnico, yo siento como que Independiente transita, como que está levitando estos partidos, intentando llegar lo menos dañado posible al último encuentro contra Banfield, y después veremos, después veremos qué pasa, con Bakari, probablemente, uno intuye por la información, como nuevo entrenador, con otro trabajo, pero debe ser muy difícil, seguramente, después de lo que fue la última parte de Tevez, que dejó prácticamente tierra arrasada, tratar de hacer algo distinto, destacarse, tratar de arriesgar un poquito más, sabiendo que acá, si te equivocás, quedás expuesto, entonces, yo creo que era un 0 a 0 cantado, podría haber sido un partido con goles, claro, tranquilamente, yo digo en el concepto del 0 a 0, de que nos llevamos poquito, podría haber sido un partido con goles, porque ya casi en la primera jugada, Fedorco saca uno en la línea, Independiente hizo un gol que fue válido, después de lo que fue la pelota que bajaba, el gol de justamente Fedorco, estando en la misma línea, tengo cada vez más dudas del VAR, y de lo que hace el VAR, y de cómo funciona el VAR, porque Independiente ya le sacaron un penal contra Vélez, le sacaron un penal contra Platense, hoy no le cobran un gol, no voy a decir que Independiente está como está, o no gana los partidos por el VAR o por el arbitraje, pero que son un papelón y que cada vez dirigen peor, no tengo dudas, y que seguramente de intereses tampoco tengo dudas, pero bueno, tuvo sus situaciones Independiente, en el primero, en el segundo tiempo también, algunas muy claras, un mano a mano de Santi López, que para mí fue el mejor de la cancha, junto con Ábalos, que también, en esta tarea que evidentemente los técnicos comprenden que debe hacer, que es bajar todas las pelotas posibles del mundo, revolearla al aire y ver si puede bajar alguna, Ábalos lo hizo bien, pero insisto con que Defensa y Justicia también tuvo lo suyo, en el primer tiempo, algunas claras, en el segundo tiempo también, con Ramos Mingo con un tiro afuera, con un cabezazo donde le gana Lazo, creo que Independiente le faltó profundidad, le faltó llegar con algún hombre más, en los ataques, en los avances que tuvo, porque la línea de 5, con Tarsia primero y con Sporle después, le quitaron Independiente eso, le quitaron Independiente el ser más vertical, fue ancho, pero no fue tan vertical, y creo que al pibe de Tarsia, el haberlo puesto a hacer toda la banda y haberse ganado la tarjeta amarilla rápido en el primer tiempo, ya lo condicionó, porque cualquier otra cosita podía ser expulsión y dejar al equipo con uno menos, estoy haciendo esto tiritando de frío, pero bueno, sentado acá en la platea, ya no queda nadie, y la sensación con la que me quedo es que Independiente fue un híbrido hoy, un híbrido entre intentar por momentos jugar, intentar asociarse, intentar buscarse, intentar tapar los espacios para que Defensa y Justicia no lo dañe, y por otros momentos vi un equipo que se quiso sacar el partido encima. No me gustó, más allá de que Rey siempre tiene alguna pelota donde la saca y se transforma en figura, se mete en el podio porque aparecen esas acciones tan puntuales. No me gustó que haya hecho tanto tiempo, no me gustó esto de esperar demasiado para sacar, de todo el tiempo estar sembrando la duda si es pase alazo o no, dársela alazo para que la revolee por el aire, dársela a Fedorco para que la revolee por el aire. No me gusta eso. Insisto, comprendo que es un momento muy particular y que probablemente el propio Tocali diga, muchachos, la fácil, sáquensela de encima, revoleen para arriba y después que los de arriba, los delanteros vean qué pueden hacer. Yo lo puedo comprender de alguna jugada donde te presiona, porque además Defensa es un equipo que siempre ha trabajado esto de la presión, del ir bien arriba, de tratar de comer la salida. Ahora, cuando vos tenés la chance de crear juego, de tocar por abajo, ya va para una cuestión hasta de orgullo de los propios futbolistas. Una cuestión propia de la conciencia del jugador y lo vengo remarcando. Y lamentablemente vengo viendo que, lejos de demostrarle al próximo entrenador, ya sea el Arcamón o Bacari, que tiene una misma idea, que tanto Fedorco como Lazo pueden intentar en las jugadas, donde tienen la chance, tocar por abajo, salir, buscar al 5, buscar al lateral, revolean la pelota para arriba. Y bueno, lamento decirles que probablemente el técnico que venga tenga que trabajar mucho con ustedes o va a buscar defensores que estén a la altura. Porque hoy es dar demasiada ventaja al revoleo de la pelota si vos después no lo podés efectivizar de mitad de cancha hacia adelante. Entonces Independiente tuvo largos ratos del partido donde fue pelotazo al cielo, después de hacer un poco de tiempo, ver si Ábalo la puede bajar, y después vemos. Claro, y la pelota por lo general le terminaba cayendo a Mancuello, que hoy lo lamento decir porque creo que es un referente positivo para Independiente dentro del vestuario. Pero lamento decir que Mancuello hoy no está para ser titular. Yo creo que hoy Tocali lo pone para tener dentro del campo de juego una referencia, un jugador grande, un jugador experto que pueda acompañar a algunos chicos, porque claro, de mitad de cancha hacia adelante es Tata Martínez, López, Millán, Tarsia, y habría que acompañarlo con algún grande. Entonces bueno, como no está Marcone, para no ponerlo a Quiñones, para no ponerlo a Neves, que tampoco está a la altura, no lo ha demostrado hasta acá, para no ponerlo a Luna, bueno, o para no poner otro pibe, lo pone a Mancuello. Pero Mancuello, muchachos y muchachas que están del otro lado, ya está dando sobradas muestras de que le cuesta mucho. Quizás con la llegada del técnico nuevo, reverdece, encuentra su espacio, encuentra su lugar, encuentra la forma, y vuelve a ser un jugador importante para el equipo, determinante. Por ahora, yo por ahora veo algún que otro destello muy contado con los dedos de la mano de Mancuello. Y marca el ritmo del equipo. Y marca el ritmo del equipo. Creo que hoy Millán, si el otro día en el segundo tiempo tuvo una levantada, hoy no la tuvo. Hoy le ha costado a Millán, y por ende independiente ha arrestado ahí un jugador en la creatividad, en el armado del juego. Y dependió demasiado de la decisión inteligente y rápida de Santi López. Y hoy decidir rápido e inteligente en el fútbol argentino es difícil, y sobre todo para un pibe. Las dos o tres veces que lo pudo hacer, generó peligro. Las veces que tardó un poquito más, o que no fue inteligente en la resolución de la jugada, la perdió, lo taparon, lo comieron. Entonces, como dije el otro día, lo vuelvo a repetir, Santi López deberá aprender a tomar mejores decisiones y más rápido. Se lo va a dar el tiempo en primera. Yo celebro dentro de todo esto, dentro de otro partido que Independiente no puede ganar, dentro de esta mala estadística donde Independiente sacó una victoria sobre diez partidos. Celebro que dentro de todo, hoy tenemos a Salle, tenemos a Millán, tenemos a Tarsia, tenemos a López. El ingreso de Luna, que yo lo sigo considerando un chico muy joven, porque tiene 19 años, está bien, no salió Independiente, pero joven. El propio Fedorco, que... Perdón, pero estoy muy mal, pido disculpas. Que por lo menos le dan Independiente lo propio de la juventud. El valor de la duda, el beneficio de la duda. Decir, bueno, y si este pibe destaca, y si estos chicos crecen. Yo creo que dentro de la mala estadística y el mal momento que estamos viviendo, de estar perdidos, de no saber cuál es el rumbo, de todavía esperar a ver si un técnico nos dice que sí o que no, dentro de esta transición, y bueno, podemos destacar que por lo menos tenemos algunos chicos que están empezando a jugar. Y que por lo menos pueden demostrar si están para jugar en la primera Independiente, si están para sostenerse, para hacer alternativa, si están para estar justamente por encima de los Quiñones, los Canelos, los Neves, o si están para irse a préstamo. Me parece que por lo menos dentro de esta transición con Tocali... Y bueno, podemos destacar eso. Pero es muy poquito, es muy poquito. Es otra noche olvidable, quizás más que la del partido contra Vélez, donde... Yo lamento lo malo que se ha hecho en el último tiempo en Independiente. Porque yo no tenía la ilusión de ganar esta Liga Profesional. Pero ya agarrás la tabla y ves que Racing te sacó un abismo y que ya tenés 5, 6, 7 equipos donde, a lo ser que se caigan y que Independiente ande muy bien. Y ya arrancás después del parate de Copa América con una distancia bastante importante. Ojalá el Rojo pueda ganarle a Banfield, terminar esta primera parte del año con una victoria, con su gente. Ojalá que pueda haber algún jugador que se destaque, que nos haga despedirlo con aplausos. Pero yo creo que estamos en el epílogo de un muy mal primer semestre. Digo muy malo porque... Se derrumbaron todas las teorías, todas las hipótesis. Y otra vez hay que barajar y dar de nuevo. Y otra vez Independiente está barajando para dar de nuevo. Siento que es otro año perdido. No me quiero apresurar porque, claro, falta toda la segunda mitad y falta casi toda la Liga completa. Sigo con la ilusión de que Independiente se encuentre, ya sea con Bacari o con quien finalmente firme, encuentre un estilo, una forma, un funcionamiento. Y bueno, pueda hacer un sprint que le permita pelear para la entrada a Libertadores. Y de mínima, 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 en el objetivo, entrar a la Sudamericana. Jugar un torneo internacional el año que viene. Pero ya tengo esa sensación de amargura en el pecho, decir, 2024, tac, tac. Ya está, ya está. Ojalá contra Banfield pueda jugar Parmo. Ojalá contra Banfield podamos ver más minutos de algunos de estos chicos. No sé. Que entre Duarte, qué sé yo, como para sumar a la estadística que entró otro pibe. O se destaque alguno de estos. Pero la verdad que muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Tuvo situaciones para ganarlo. Tuvo situaciones para perderlo. Se lleva al 0 a 0. Pero me quedo con un sabor a muy poquito de Independiente. Y me quedo con la amargura de irme otra vez cabizbajo diciendo, loco, no, ganamos. No tenemos nada. No tenemos nada para... O no me llevé nada, eso quiero decir. No me llevé nada. Bueno, quiero verlos acá abajo. O, gracias por acompañarme como siempre. Espero no enfermarme después de esta noche porque fue muy bravo el frío. Pero siempre junto Independiente. El Rojo 0, Defensa y Justicia 0. Quiero leerte acá abajo a ver qué opinás vos de este presente y cortito como una postilla. Bacari está de vacaciones en Bariloche, vuelve el sábado. Y yo creo que con mucha cautela, pero después de las charlas que hubo con él, con su representante, acordando los números. A no ser que, no sé, le pase algo en la nieve o que reflexione con su familia y diga, yo tampoco quiero agarrar. Bueno, está todo dado, está todo listo, todo preparado como para que Bacari sea el nuevo técnico de Independiente. Ojalá que sea así, porque si no, vamos a llegar al fin de semana diciendo ¿y ahora qué? ¿y ahora quién? Estoy bastante cansado. Lo verán en mi cara y en mi gesto. Independiente 0, Defensa y Justicia 0. Chao, chao, chao.